Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os hago así la intro porque os quería agradecer todo el apoyo que me estáis dando en el canal porque la verdad que como estáis viendo los suscriptores están subiendo a un nivel increíble y os quería agradecer personalmente todo el apoyo que me estáis dando, todos los comentarios y todo, bueno básicamente todo lo que hacéis por mí así que muchas gracias a todos, y hoy os traigo también un vídeo diferente ya que hoy no es una partida sino es una partida de modo creativo, o sea no es una partida de Battle Royale, es una partida del creativo la cual es el mítico juego del Temple Grand de móvil que todos hemos jugado creo yo y la han recreado en Fortnite y encontré el código y dije, ostras vamos a probarla, y hoy en el directo la hemos probado y bueno pues ahora veréis el resultado de la, de la, no es esta carrera, pero es que no es una carrera bueno, como lo podríamos llamar, no sé, dejadme en los comentarios como podríamos llamar a este mini juego y nada, muchas gracias por todo el apoyo chicos, os deseo un feliz año y espero que disfrutéis mucho con todo el contenido que os traiga, que hoy os traigamos en Red Royale y todos mis compañeros así que chicos, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, chao y gracias por todo, bye el móvil, el mítico juego, este es el mapa, ¿no? pues es, bueno, no es lo mismo lógicamente pero está muy bien hecho, ahora os explico, me hago esto siempre para calentar no pasa nada, vale, lo que hay que hacer, ahora pondré el código yo después, ¿vale? para que lo juguéis y ahora nos vamos, le damos inicio al juego, ya os cuento, es difícil, de hecho es muy difícil mirad vamos allá, tenemos 10 minutitos, ¿vale? el problema es que cuando te mueres tienes que reiniciar y bueno, pues tardas unos 30 segundos para cada vez que quieras hacerlo bien entonces ahora vienes, activas esto, coges esto y te pones aquí os ponéis aquí, la tiráis y una vez que la tiráis empieza a correr rápido, 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 rápido vamos, vamos, hop y no puedes perder tiempo, pero claro, ahora el suelo se empezará uff, vaya lagazo el suelo se empezará a romper y si se, pues, si te pilla, pues te matas y tienes que llegar al final y el final es un super, mega ya me he muerto pasa nada ya, pues tengo que reiniciar el juego es muy, muy difícil, eh ahora ya lo veréis, pero es difícil este proceso a ver, ah, el código el código del clan del Brawl Stars es a ver, dame un momento social el código es este os pongo el código si queréis uniros a ver, es hashtag 8 8TJ 9PL ese es el código del Brawl Stars del clan vale, a ver, vamos a iniciar otra vez es muy, 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 muy difícil pero bueno yo me lo quiero pasar vamos a ver vamos allá, vamos allá que lo consigo o que no yo creo que no porque es que es difícil de narices, además ah, corre, 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 corre vamos, salto el tigre bien mos mos, perfecto hop vale, perfecto bien hop hop nah, me he vuelto a chocar con la esquinilla tío me ca... me ca... me ca... me ca... me ca... me ca... veis como se empieza a romper todo y ahora pues me tiraría gracias por el follow a... lobato boza muchas gracias y bienvenido sí, Carlos pero, o sea, se llega se llega haciéndolo bien si me subo llego más fácil pero pierdo tiempo entonces si pierdes tiempo al final te cuesta la partida vamos a chocar ok, monster perfecto, guapo hola, la pan vamos lo tengo que conseguir lo tengo que conseguir ahora después, chicos os pongo el código del mapa ¿vale? por el chat si lo queréis si queréis grabar o lo que sea pues el mapa está muy chulo rápido, rápido, rápido rápido oh, salto el tigre ahora, ahora lo consigo ahora lo consigo no ya he perdido un montón de tiempo ya he perdido tiempo vale vale ahora sí perfecto casi me voy al pozo este salto es complicado vale, perfecto la primera bien salto por aquí para coger un atajo así así perfecto yo siempre intento saltarme las esquinillas para coger un poco más de tiempo e ir más más rapidito vale vale perfecto ahora viene la zona que está muy fácil y aquí gano tiempo vamos me hace gracia cuando coge el hielillo este vale perfecto uff qué justito op vale perfecto vale muy bien aquí siempre me caigo caigo ya pegado aquí para no perder tiempo como para arriba vale, ahora viene la zona ya que se complica esta zona ya empieza a ser difícil vale vale aquí viene la zona chugua chicos porque hay que hacer el salto perfecto uff vale no te caigas por favor uff vale frena perfecto no te caigas uff bien, bien, bien vale vale oh y aquí ¿qué hago? ¿estás de coña o qué? oh ¿qué me lo paso? y ahí está el final el final oh por favor cae dentro cae dentro cae dentro cae dentro vámonos temple rank completado sí señor uff mi me lo paso allá esc Terra salgo de nuevo j sense c ��니 parents 村